Vamos al alcalde de Majes. Bien, a usted todo muy buenas noches, jóvenes, caballeros, amigos todos. Hoy es un día importante para cada uno de nosotros en nuestro visito de Majes. Acá está con nosotros nuestro amigo Yokoi Kenji Orito Díaz. El compromiso que tuvimos hace meses atrás, el día de hoy... Bienvenido, mi querido Yokoi Kenji Orito Díaz. Esta es tu tierra, estos son tus jóvenes, al que hoy les vas a complacer con todo lo que tú conoces. Bienvenido nuevamente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Es un honor, un placer, gracias. Si tengo mal retorno, agradecería mucho, muchas gracias. Poder acompañarlos en esta tarde de anoche y aportar solo un granito de arena de aquello que creemos es una interesante perspectiva de un maravilloso sector de Latinoamérica y país como lo es Perú. Visto desde un maravilloso país también como lo es Japón. Mi nombre es Yokoi Kenji Díaz. Como lo han dicho, soy hijo de padre paponés, mamá colombiana. Tuve el honor de nacer en Latinoamérica. Crecí, nací en Colombia y crecí en países hispanos como Panamá, Costa Rica y Colombia hasta los 10 años. Y desde los 10 hasta los 24 en Japón, allí me casé con una hermosa colombiana. Que hoy me acompaña, es hermosa, brava, pero hermosa. Tenemos dos niños, Kenji David, 11 años, el mayor tiene 11 años, nació en Japón. Keigo Daniel, mi segundo niño, nació en Colombia, tiene 6 años. Y estoy hace ya 10 años haciendo un trabajo social llamado Turismo con Propósito, al sur de Bogotá, en un sector llamado Ciudad Bolívar. Más adelante les comento sobre nuestra fundación. Por el momento quiero decirles que es una alegría muy, muy grande. No me esperaba este recibimiento. Todavía no dejo de asombrarme el por qué unas conferencias que hemos dictado han cruzado fronteras, llegan hasta lugares que no conocíamos y generan ese impacto. Realmente el honor es mío. Ustedes me reciben prácticamente como un artista. Yo soy un trabajador social de un sector llamado Ciudad Bolívar, donde enfrentamos día a día un monstruo llamado pobreza y lo atacamos desde la mentalidad. Y hoy quiero hablar sobre este tema. Pero no me imaginé, y siempre con mi esposa hablamos, nos asombramos de cada país que nos invita, cómo estos videos han llegado, han cruzado fronteras y de alguna manera nos conocen. Quiero, por eso, en esta noche, si no es molestia, siempre lo hago antes de mis intervenciones, enseñar un poquito de japonés. No sé si quieren aprender. Por favor, diga conmigo. Ohayo gozaimasu. Muy bien. Ahora seguido. Ohayo gozaimasu. Wow. Buenos días en japonés. ¿Se dice? Wow. Vamos uno. Por favor, diga conmigo. Daisuki. Una vez más. Daisuki. Te quiero mucho en japonés. ¿Se dice? Wow. Excelente. Vamos dos. Por favor, diga conmigo. Aishiteru. Una vez más. Aishiteru. Te amo en japonés. ¿Se dice? Wow. Y la más importante. Esta la tiene que aprender. Porque si se encuentra con un japonés, usted solo tiene que saberse esta frase. Vamos, diga conmigo. Zenzen. Wakarimase. Muy bien. Ahora seguido. Zenzen. Wakarimase. Wow. Si llega a ir a Japón o se encuentra con un japonés y le dicen algo, usted solo tiene que decir. Ya puede viajar con eso. Significa no entiendo nada. Es importante, ¿no? Lo va a usar. Poder tocar algunas cosas distintas a lo que usted pueda hallar en internet. Sin embargo, sin embargo, solo en la introducción, téngame paciencia para como ustedes chino. No, chino no, japonés. Porque China y Japón es diferente, idioma, cultura, todo. Pero la gente en Latinoamérica sigue igual, dice, ah, y habla chino. Hablo japonés, porque si soy japonés, pues hablo japonés, ¿no? El chino habla chino, el japonés habla japonés, el coreano habla coreano. Es diferente. Acabo de encontrar un coreano en el hotel y solo nos miramos porque no nos entendemos nada. Somos diferentes, el idioma, todo. Pero la gente sigue igual. Me mira y después de todo lo que yo dije, por fin, soy libre. Los japoneses no me van a hacer esa pregunta absurda de si como rata o no. Pero los niños japoneses me veían y ahora hacían otro tipo de preguntas. Descubrí que era mutuo. ¿Usted de dónde viene? Colombia, yo vengo de Colombia. Ah, ya nunca llegaron. Sí, porque ustedes tienen algo, eso es usted como culebra. Y ahí me di cuenta que toda la vida iba a estar respondiendo a esa serie de mitos. Por alguna razón, aquí como rata, por ser japonés, allá como culebra, por ser colombiano, pero ni lo uno ni lo otro. Bueno, eso no importa, no hace daño. Ese tipo de cosas no afectan nuestra mentalidad. Pero hay una serie de mitos sobre Japón que sí afectan nuestra mentalidad, como por ejemplo la escritura. Está muy bonito. Decía económico. Hay que asesorarse muy bien, porque no todo lo que está en internet es verdad. De hecho, he visto tantas personas tatuadas con incoherencias que fui a una sala de tatuajes a verificar por qué era esto y allí era una cartilla donde por cada letra del abecedario lo equivalieron a un símbolo japonés. Y es insólito, porque es un símbolo oriental japonés, o chino también, vida, paz, amor, soñar, no es una sílaba, es una raíz de una palabra o un concepto. Pero bueno, es un tatuaje. Si usted también escuchó esto, como lo escuché yo en Constitucional, en Colombia desde niño, que los japoneses eran inteligentes, si usted ha escuchado eso, levante la mano solo para yo mirar. ¡Wow! Gracias. Imagínese el trauma para mí. Los profesores me decían en Colombia, se trata de ser disciplinado y hacer caso. Si usted es disciplinado y hace caso, la inteligencia viene después, no se preocupe. Los japoneses, me dijo mi padre, no nos inventamos los carros. Ah, no, no. Los japoneses no se inventaron las motos, las radio, las calculadoras, los televisores. Nada de eso fue inventado en Japón. Todos se lo copiaron. Pero hoy, ¿quiénes son los dueños de Toyota, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Nissan, Mitsubishi, Sonibai, Otoshiba, Hitachi, Honda, Mazda, Nissan, Casio, etcétera, etcétera? ¿Cómo son dueños de empresas de tecnología tan buenas, costosas y de buena calidad? ¿Cómo son dueños de esas empresas si ellos primero lo imitaron, no lo crearon? ¿Por su inteligencia? No porque las hubiesen creado. Eso lo crearon otros. Tomaron la inteligencia de otros, la imitaron, y por su disciplina superaron la inteligencia de otros y hoy son pioneros en muchas áreas de tecnología porque la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Por eso a un japonés jamás le llega tarde una cita. Si usted le dice que es a la una, es a la una, si es a las dos, es a las dos, porque para él esa es su hoja de vida, el respeto al tiempo, al horario. El latino sí es inteligente. No es una ironía, es en serio. Se abren competencia cuando todavía no se aprende en el bendito negocio. Pero es que el latino tiene algo que dice yo no quiero ser empleado de nadie, yo quiero ser jefe, y se va abriendo espacio a veces sin entender nada, pero va emprendiendo porque tiene ganas de crecer. Si usted le dice a un japonés, o en mokogare, súbase ya, o en te agero, y levante las manos, ¿sabe qué dice el japonés al instante? Hay, okarimashita, sí señor, y sube rápidamente y levante las manos. Al que no tiene pasión por lo que hace, es un estorbo con conocimiento. Sabe mucho, pero no avanza ni deja avanzar. Es bueno ser profesional, pero jamás va a superar una persona apasionada que sabe hacer caso, porque la pasión a la larga genera mucha disciplina. Sé que tengo un auditorio joven y quiero confesarles algo. Yo descubrí a muy temprana edad que lo que le enseñaron a la niña que sentaron a mi lado, ella lo aprendió a guardar silencio y mirar mucho para poder aprender. Y tarde o temprano esa disciplina nos va a dar un gran éxito. Estoy aquí, en esta tierra, porque viví 14 años en un país muy pequeño llamado Japón. Y mi pregunta es, ¿qué tiene Japón que no tenga Perú? ¿Sí? ¿Y lo nuestro? No invento. Y entré al cuarto y cerré la puerta muy duro, lancé la puerta y me senté casi llorando. Y mi padre estaba en casa. Y entró al cuarto, ¿qué pasó? Ah, o casa en Urusenda. Mamá es muy cansón, estoy discutiendo con él. Ustedes viven en esas. ¿Pero qué pasó? ¿De qué? Algo sonó muy fuerte. ¿Usted se cayó? No. ¿Se cayó algo? No. ¿Entonces qué sonó así? Ah, oretu anabitanda. Y le confesé a veces que cuando entré yo lancé la puerta. Dame la mano, usted no puede hacer eso en Japón. ¿Qué? Lanzar las puertas. Y como lo dijo con esa intriga, ¿por qué? Porque la puerta es madera. Sí. La madera fue un árbol que... Sí, papá. El árbol tenía vida. Pues sí. Usted ofendió a la vida. Ay, no. Sí. Eso no es todo.